Hola, soy Andrea, y somos de QuintoA, y os vamos a presentar nuestro trabajo en el que se trata de la energía y el trabajo. Es un tipo de energía verde, cuando su impacto ambiental es mínimo y usa la fuerza química sin represarla, en caso contrario se considera solo una forma de energía del dolor. Algunas de las inconvenientes son que la construcción de envases puede limitar para el sistema de detención del terreno, que también daña algunos en los sistemas locales. Las inflaciones han llegado a pasar hasta algunos problemas. Las ventajas que tiene la energía verde son que es una nueva bebida y que consume el combustible.